La elección del pegamento para cerámicas que hagamos garantizará la buena adherencia del revestimiento que coloquemos. En ese sentido, ¿sabes cuál es el mejor pegamento para pegar cerámica? Si no lo sabes, acompáñame hasta el final de este video que hoy te traigo una muy buena info. Antes de enumerarte los pegamentos cerámicos disponibles, permitime ofrecerte algunos consejos para tu elección. Primero, considerá el tipo de muro o suelo en donde vas a colocar la cerámica. Por ejemplo, para muros livianos y porosos, como los interiores de una cocina o de un baño, debes buscar un pegamento para cerámica que tenga las siglas A y C. En el caso de superficies lisas, muros exteriores de concreto o piso, lo ideal es elegir un pegamento que tenga las siglas de superficie SF o DA que significa doble acción. Luego de haber proporcionado el consejo anterior, ahora te presento los diferentes tipos de pegamento para cerámica que podés comprar y en qué aplicación son más convenientes. En primer lugar, tengo que decirte que en mi país, que es la República Argentina, los dos mejores pegamentos que vas a encontrar en el mercado son de marca Claucol o Weber. Dicho esto, hay otras segundas líneas que también son buenas, pero no son tan eficientes como estas dos primeras que te acabo de nombrar. Así que te voy a dar un ejemplo. Un pegamento extra fuerte que viene en estas dos principales marcas que te nombré. Podés saber que este pegamento puede usarse tanto como para pegar cerámicos en interiores como en exteriores. Tiene una capacidad de adherencia muy alta que incluso hasta podés instalar cerámico sobre cerámico. Luego, tenés otro tipo de pegamento que es para veneciano, que viene en línea Weber. Es una de las grandes ventajas de este pegamento, que además de ser usado para este fin, puede emplearse como fragua, debido a que es un pegamento flexible, impermeable y anti hongos. Es perfecto también para colocar en piscinas. Luego tenemos las líneas de pegamento flexible blanco. Este pegamento es ideal para enchapados en superficies rígidas o flexibles, tanto para interiores como para exteriores. Van muy bien cuando son sometidos a cambios de temperatura y alto tránsito. La eficacia de este pegamento lo hace perfecto para ser usado incluso en enchapado de cerámica sobre cerámica. Luego tenemos las líneas de pegamento para interiores, que este está diseñado para pegar cerámica sobre pisos en interiores. Luego tenemos el pegamento básico, que se emplea para instalar cerámicas de un máximo de hasta 45 x 45 cm en pisos nuevos y de 35 x 35 cm en paredes nuevas. Cuando digo nuevo me refiero a un ya sea carpeta o revoque. Ahora que ya sabes un poco más sobre los tipos de pegamento que están disponibles, tened cuidado en elegir el que es más indicado según la superficie, el tamaño de la cerámica y el tipo de tránsito, exposición al medio ambiente que tendrá la instalación. Y así de esta forma vas a garantizar la adherencia del pegamento y la resistencia adecuada. Bueno, hasta acá te dejo este video que es cortito pero creo que es muy útil, así que nos vemos en próximos videos.